Con una diferencia de apenas 1.91 puntos porcentuales, en Quintana Roo se preparan Morena y PAM para ganar la gubernatura, que se renovará el 5 de junio del próximo año. La encuesta de opinión pública Marketing de Imagen, Heraldo Medina Group, destaca que Morena tiene 33.36% en la intención del voto, seguido muy de cerca por el PAM con 31.45%, el PRI se ubica con 12.49% de las preferencias electorales y Movimiento Ciudadano con apenas 3.96% de apoyo de posibles electores. Un porcentaje de 18.074 de los entrevistados señala que aún no decide el sentido de su voto, a siete meses de que se realice la jornada electoral, según refiere una nota del Heraldo de México. Quintana Roo es uno de los pueblos más importantes del turismo nacional, donde se renovará el 5 de junio el gobernador y las 25 diputaciones locales. Las campañas para buscar al futuro gobernador se realizarán del 3 de abril al 1 de junio del 2022, mientras que las de diputados se llevarán a cabo del 18 de abril al 1 de junio del próximo año, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!